Bucaramanga jugaba ante equidad del mejor compromiso en la era Sanguinetti, el buen accionar y la manera como el equipo asumió en la mayor parte del juego, hacían prever un buen resultado en el estadio de techo. Pero en la parte complementaria, una vez más las variantes equivocadas harían que Leopardo dejara escapar a un resultado favorable que a la postre hubiera significado la tranquilidad y la confianza para seguir buscando el objetivo de clasificar a los ocho. ¿Por qué salió Restrepo? Bueno, Restrepo había controlado bien en el lapso del segundo tiempo la subida de Pacheco lateral, entendíamos que nos estábamos metiendo muy atrás y la entrada de Caballero era para poder poner un jugador que lo controlara Pacheco pero que lo atacáramos, esa era la idea. El comportamiento individual de algunos jugadores fue más que positivo y terminaron con una alta calificación, entre ellos el santandereano John Pérez, quien volvió a ser inicialista con el equipo y tuvo una destacada actuación. Igualmente, hay que resaltar la racha del delantero Diego Erazo, el chocuano volvió a marcar, llegando a siete anotaciones y junto con Jader Obrían de Águilas, es el máximo artillero del rentado nacional. El equipo hizo un buen trabajo, estábamos planteando lo que el profesor nos indicó durante la semana, estábamos bien parados, el ahogo existe porque sabemos que estamos en la altura, pero creo que el equipo se comportó muy bien y bueno, esto es el fútbol. Ahora se viene en casa el Clásico del Oriente ante el Cúcuta Deportivo, un encuentro definitivo para seguir con la llama encendida y buscar una clasificación que aún está latente en la institución auriverde.